...de Kaiser. Bueno, yo creo que hay un error de base. Yo creo que la UDEF, digamos, esto como buena noticia para el PP, me parece una no noticia, porque Bárcenas dijo siempre, estas donaciones que aparecen apuntadas aquí, dijo siempre, y a partir de su declaración del 15 de julio del año pasado ante el juez Ruz, cuando explicó la contabilidad manuscrita, la contabilidad B, él dijo, las donaciones no son finalistas, no están poniendo la pasta para que les demos determinada obra, porque son donantes generales para el PP. Y para también otros partidos, no solamente el PP. Por lo tanto, de ese punto de vista, encontrar causa-efecto entre el dinero que te dan y la obra que te ha construido, y que tú la veas, es esta, mira, por esta nos dieron 6 millones de euros, o nos dieron 500 millones, eso no existe. Sobre todo porque dice la UDEF que son todo grandes empresas que reciben muchos contratos independientemente de quién gobiernan. Por lo tanto, pretender que esta es una buena noticia para... Bueno, ya sabíamos... Hombre, podía ser peor, Ernesto, estarás conmigo, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida que el concepto, ya lo explicó el autor de la propia contabilidad B, es decir, oiga usted, señor juez, esto no son donaciones finalistas, no es que nos dan esto para que les demos el edificio de la calle Serrano con Goya, no es así. Por lo tanto, usted no podrá correlacionar ambas cosas. Es una buena medida, sobre todo para los empresarios imputados. Para ellos es una buena, o un informe mejor, porque efectivamente el delito de cohecho, que era uno de los que se estaba investigando, bueno, pues es más difícil de sostener, pero bueno, yo creo que la clave, efectivamente, pues la ha comentado Ernesto, es que es verdad que Bárcenas dijo que no eran finalistas, o sea, que no era una entrega de dinero a cambio de una obra o una adjudicación concreta, él puso una excepción, que son los 200.000 euros que se entregaron supuestamente en Toledo, es verdad que esa excepción, con ello él estaba marcando a su gran adversaria del momento, que es María Dolores de Cospedal, pero es que es impensable, con las cantidades de las que estamos hablando, de la caja B, que eso fuese todo lo que entregasen los empresarios a cambio de grandes adjudicaciones, porque sería una cifra realmente ridícula. Bueno, hay dos, evidentemente el delito de cohecho es muy complicado de demostrar judicialmente, porque tienes que saber quién vio el dinero, quién lo recibió, cuándo exactamente y para qué, para qué, a cambio de qué. Entonces, esas cuatro premisas era especialmente complicado. De todas formas, hace poco surgió el datos, lo dio Bárcenas en su declaración más reciente, que supuestamente había cajas B en todas las provincias y en todos los comités regionales. Bueno, vamos a ver, posiblemente a lo mejor las supuestas aportaciones de los empresarios no se reducían únicamente a la caja B central del Partido Popular, sino que posiblemente algunas de esas supuestas aportaciones irregulares, a cambio de determinadas obras concretas, se realizarán a nivel local o regional. Pero bueno, eso evidentemente no lo sabemos porque la investigación ni ha llegado allí todavía. Claro, yo, de todas maneras, la declaración del señor Vázquez es que Gürtel es un río. Los informes de la UDEF, la gente no los puede seguir, entre otras cosas, porque sale cada día, salen varios informes. Entonces, no se puede querer tapar nada con el escándalo de la Junta de la Luzia, porque lo de Gürtel es intapable. A ver... No, que estaba pensando que sí que hay alguna relación más evidente, por demostrar, por ejemplo, en La Rioja, entre obras y dinero, pero evidentemente nadie que da dinero firma un papel diciendo este dinero es porque me vas a dar o porque me has dado. Pero lo que sí que estamos viendo es que, a medida que se van descartando cosas, se va acotando lo que en realidad Gürtel es. Y una vez más, vuelvo por unirlo a lo que estábamos hablando antes de Andalucía, sigue sin haber una responsabilidad política, sigue sin haber nadie en el Partido Popular que asuma el descontrol que hubo en esos años, al margen de las responsabilidades jurídicas que se deduzcan después. El Partido Socialista. El Partido Socialista, sí, bueno. Digo, el Partido Socialista, porque estás hablando del caso de la Junta. No, no, que digo, por establecer un paralelismo con la Junta decía que no hay nadie que asuma las responsabilidades. Y los ciudadanos lo que creo que esperan, creo que esperan porque no soy intérprete del sentir de la mayoría de la ciudadanía, es que por supuesto la policía actúe, por supuesto los tribunales actúen, pero los políticos asuman su incompetencia. Y de momento hay una incompetencia clara, muchas, en controlar el funcionamiento de la tesorería del Partido Popular.